¿Qué pasa con el tío? No, no, Tilly Balls. Caris, Caris. Caris. No, Caris, Caris. Caris, Caris. Tilly Balls, easy. Be nice, tu gato. Gato. Muy bien, Tilly Balls, muy bien. No. No, 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 Tilly Balls. Oh, he got it. She really wants to grab him. I'm scared you might scratch. No, 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 Tilly Balls. Tilly Balls, you caress, you caress, like that. No, 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 Tilly Balls. Muy bien la pochico Vamos, abajo pochico Dale pochico Dale Muy bien Muy bien Muy bien Vamos, vamos Muy bien la pochi, muy bien Vamos, vamos No, 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 no No, pochi, pochi, vení No, 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 pochola, vení para aquí Pochola Vamos, vamos, vamos No, 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 no Wow Who es esa Tzcatu´s girlfriend Tzcatuz´s girlfriend Wow Hola señoras, me gustaría... No, estoy just kidding. Justo acabo de estrellar de uno de los videos de Rebel que les voy a mostrar ahora. Y la razón por la que estoy haciendo estas historias es que tenemos dos anuncios. Una es que tenemos un nuevo entrenador llamado Kathleen Kakafit. Y ella es muy, muy...